¡Miren ahora chicos! ¡Orange está patas para arriba! ¡También Grings! ¡Hola miren y de platanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! Chicos, el día de hoy estamos modo detective Porque el día de hoy vamos a averiguar un caso extremo Un caso muy, muy delicado Porque los Rainbow Friends han sido eliminados chicos Así como vieron, Gring, Orange y Blue han sido eliminados Incluso hasta Pórpura ¡Pórpura está en el cielo! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! Chicos, el día de hoy vamos a averiguar qué pasó ¿Por qué? Y por qué los han eliminado Los han mandado, pero para el arco iris Para el cielo Si quieres saber qué va a pasar y qué pasó en este lugar En Rainbow Friends Plus Es momento de que te pegas un like, te suscribas a este canal Y activa la campanita de notificaciones que suena Ok, mi ranita platanera Vamos a empezar Y para empezar tenemos que irnos a casa Nos metemos en nuestra casa Nos sentamos en nuestra página contra el gamer Y reaccionamos en 3, 2, 1 Y bueno, miren esta platanera Lo primero que tenemos que hacer, como siempre chicos Es suscribirnos al canal de GameTune Que es el encargado de hacer estas animaciones increíbles Activar la campanita para todas Y también pegarnos un pedazo de like chicos Ok, estoy tan emocionado Porque este video dice ¿Quién eliminó a los Rainbow Friends chicos? Al parecer alguien más malo que ellos Más malvavisco asado que ellos Los ha mandado al cielo Al arco iris Entonces chicos, muero de ganas de saber Quién fue este malvavisco asado Así que bueno, reaccionamos en 3, 2, 1 Ok chicos, lo primero Ok, lo primero que vemos es a ¿Qué es esto? Ok chicos, ya va, espérense un momento Lo primero que vemos es a Rainbow Friends Que está pasando por un huracán toda la vida O sea, ok En Rainbow Friends siempre está lloviendo con truenos Dios mío, ¿qué es esto? ¿Una tormenta para siempre? No sé qué es Entonces, vemos aquí ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo? Bueno, no me río Es algo serio Chicos, no me puedo reír Esto es un cuchillo chicos Con esto, precisamente no creo que vayan a picar una ensalada Precisamente no creo que vayan a hacer tajadas fritas Precisamente no creo que sea para algo bueno Ok, vemos aquí ¿De quién será esto chicos? Dice hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué? Chicos, al parecer parece la silueta de Red Eso parece la silueta de Red Ok, vemos a Orange Chicos, escuchen como ronca ¿Vieron como ronca chicos? Ronca como yo Véanlo, véanlo Ok, al parecer Dice ¿Cómo se supone que voy a tener un sueño reparador con todo este alboroto? Al parecer la tormenta y los truenos no dejan dormir al pobre Orange Así que bueno, vamos a seguir viendo Ok, ve su plato de comida Entonces de nuevo Es una gran excusa para un refrigerio Ok, Orange me representa chicos Yo me levanto a ir al baño a las 3 de la mañana Y abro el refrigerador y digo Tengo hambre Y me como cualquier cosa que haya ahí Ok, vamos a ver ¿Qué pasó? Ay chicos, se fue la luz Se fue la luz en todo el barrio Ok chicos Delicias Ay Dios mío, se le fue la luz a la máquina de comida de Orange Va a quedar de mal humor nada más Porque chicos Va a estar de mal humor Porque no va a poder comer Dice Vamos ¿Por qué se va la luz en medianoche? Cuando me muero de hambre Dios mío Ay ¿Qué es eso? Chicos Pasó la sombra Pasó la sombra Ok, dice Hola ¿Hay alguien allí? Es demasiado tarde Como para Bromas raras Así que déjalo Así que déjalo Ponte serio Ponte serio Vale Dice Es solo un adolescente seguramente Que busca un fantasma No estoy de humor Ay Dios mío Lo tiene atrás chicos Lo tiene atrás A ver, a ver Unas voltea Unas voltea ¿Y qué? Ay chicos Ay al parecer no la se asustó Ay Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó la policía ¿Pero cómo así que llegó la policía? Llegó hasta un detective chicos Hasta un detective ¿Pero qué es esto? Ok Dice que van para Rainbow Friends Plus Ok Perfecto Dice Siempre quise ir cuando era niño Le rogué a mis brothers Que me llevaran allí todos los años Por mi cumpleaños Pero nunca tuvimos el dinero Aquí está este detective Que al parecer no tenía el dinero Para ir a ver a los Rainbow Friends Porque era muy fanático de ellos Por supuesto Eso fue cuando Solo eran personas disfrazadas No me alegro No Me alegro de no haber ido Este lugar es demasiado malo Eh Para ser verdad Llegamos tan pronto como pudimos Pero ya era demasiado Tarde Orange estaba ¿Qué es esto? ¡Miren a Orange chicos! ¡Orange está patas para arriba! ¡Aaah! Dice que ¿Qué es esto? ¿Pero quién le hizo eso? ¡También Red chica! ¡No! ¡Sambién Green! ¡También Green! ¡Uy Dios mío! No era el único ¡Green también! ¡Pour! ¡Pour! ¡Vean a Pour! ¡Dios mío! Y Blue también Pero Blue Blue está en una posición rara chicos Yo como un detective Yo diría Blue ha Ha sido Se ha ido al cielo Por una mala digestión chicos Veanlo Tiene el ojo Como si tuviera el estómago revuelto Y se quería Se quería Y se quería tirar un pedo Y no pudo ¡Ja ja ja! Se lo tuvo retenido Y explotó adentro ¡Ja ja ja! Y también tiene la mano en la barriga Como que Como que de verdad chicos Le dolía la barriga chicos Yo creo que tenía del 2 líquido ¡Ja ja ja! Chicos yo no sé ¿Quién le habrá hecho esto? ¿Quién le hizo eso a los Rainbow Friends chicos? Todos los Rainbow Friends se habían ido Pensé que íbamos a estar tratando De algún tipo de cerebro criminal Pero aquí estabas tirado En el suelo Con el arma ¡Ay Dios mío! ¡Fue Red! ¡Se los dije chicos! ¡Fue Red! Ok vamos a ver Esto es un caso abierto Y cerrado Red ¿Querías venganza por el otro Rainbow Friends? Convirtiéndote en este horroroso animal Raro con ojos saltones Yo también estaría enojado Porque eres un hijo de ¿Pero qué pasó? Y viene la chica y le dice A ver detective Hay niños presentes Simba está reaccionando No digas groserías ¡Contrólate! ¡Ja ja ja! Ok Así que ¿Por qué no haces esto mucho más fácil para mí? Tú y todos los demás en la comisaría Y solo confiesa Que tú eliminaste a los amigos arcoiris A los Rainbow Friends Y él le dice Te lo juro que yo soy un hombre inocente Y le dice Escucha aquí Escucha una cosa amigo Una cosa en este mundo Y sé con 100% de confianza Es que no eres inocente Eres un hombre O no eres un hombre Eres un mutante Y eres culpable Y no me detendré hasta que Ay Dios mío chicos Vean aquí Aquí está la historia La historia Mis amigos arcoiris están en el cielo chicos Padre nuestro que estás en el cielo Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar más chicos Hasta que estés tras las rejas Fui un policía de fuga durante años Antes de unirme al servicio Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver el sol Dios mío santo Y vuelve la chica y le dice Y dice Detective por favor cálmate Creo que te va a dar un infarto Ok Y dice Bueno está bien me calmo Tengo el arma Y pronto tendremos los informes de la autopsia Eso es todo lo que necesitamos para la condena Red Y algo así que será mejor que empiezas a hablar Porque toda tu historia No tiene mucho sentido Le dice Ok Todas las cosas que le está diciendo Red Dice que él no tiene Que no tiene mucho sentido Que no le cree El policía Bueno los policías no le creen a nadie realmente Ok chicos vamos a ver Bien te diré todo lo que sé Ay Chicos va a contar la historia en serio Lo primero que recuerdo Fue un sonido muy fuerte Gritar Gritaban en mi patio privado Ah A pesar de que su patio O sea su laboratorio Tiene cosas para que no suene el ruido Ok De manera desagradable Y todavía estaba un poco confuso Por haberme despertado Pero pude reconocer la voz Muy vividamente Y era Era inconfundible Mente Orange Ok Estamos escuchando los gritos de Orange Que es eso chicos Vieron Vieron los gritos de Orange Ustedes vieron los gritos Lo escucharon Como que le pasó algo Corrí lo más rápido que pude Hacia los monitores de seguridad Que pueden funcionar con batería de respaldo Pero los encendí Y no podía creer Ay Dios mío Lo que mis ojos estaban viendo Chicos Horas Ay Estaba eliminado En su propio escondite Pasé las imágenes de la cámara Para buscar a alguien Y ok Para buscar respuestas Y estaba oscuro Y era difícil de ver Pero alguien O algo que se parecía exactamente a mí ¿Quién se puede parecer a Red? Estaba corriendo por el house Sostenía un cuchillo en la mano Dios mío santo Así que estás diciendo Así que estás diciendo Que alguien Haciéndose pasar por ti Eliminó a los Rainbow Frames A ver Red Esa mentira No se le crea a nadie Esa versión No se le crea a nadie Amigo Y dice Sí Algo así Dice No lo creo También vimos esas cintas Y tienes razón Aliado Ayuda con tu caso ahora ¿En serio? ¿Qué pasó después? Vamos a ver ¿Qué pasó después chicos? Iba a ser imposible encontrar respuestas en la oscuridad Así que necesitaba reiniciar El generador Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay chicos Fue ahí cuando ¡Dios mío! Fue ahí cuando vio A Green Vio a Green chicos Con los ojos para atrás En el suelo Siempre disfrutó de esa habitación Pero por alguna razón Tal vez fue el zumbido rítmico De la electrónica Ahí es donde Ay Dios mío Vi al Ay Dios mío Al culpable salir corriendo de la habitación Contemplé perseguirlo Pero sabía que necesitaba conseguir el generador Funcionando de nuevo Necesitaba Que la oscuridad Ok Necesitaba tener luz Para poder descubrir quién era Porque si no No sé No iba a saber Ok Desafortunadamente Nuestro Ay Dios mío Nuestro Ay Dios mío chicos Desafortunadamente Es la persona que le estaba haciendo esto A los Rainbow Friends Sabía muy bien lo que hacía chicos Saboteó el generador Para asegurarse De que el lugar de juego Permaneciera oscuro Durante toda la noche Era hora de tomar Por por El paseo del río Y se estrellaba en el agua Y por eso siempre había charcos Fuera de nuestro Dios mío Y vi Dios mío Vamos a ver si lo podemos Ok Voy a ponerlo acá A ver si lo podemos ver chicos Ok Vamos a ver Ahí viene Ok 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 Pero si es Red Véanlo Véanlo Tiene la silueta de Red Tiene la silueta de Red Ok Vamos a seguir viendo Luego vi Ah Ay Dios mío Vio al que los eliminó nuevamente Estaba escapando río abajo Por unos brotes Voy a dejar de que se escape Esta vez Lo subí a otro bote Y me di Ok Se subió en el bote Y al parecer Lo estaba buscando Pero él siempre permaneció Fuera de mi vista En él En las sombras Luego lo seguí hasta el final Y deberías haber estado arrinconado Totalmente atrapado Pero no Solo se podía No se podía encontrar Pero en ninguna parte Es como hubiera desvanecido Dios mío Ahí está Blue chicos No 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 chicos Esto es una masacre Esto es una masacre Encontré fue el cuerpo de Blue Flotando en el En el lago En el agua No puede ser chicos ¿Quién habrá sido este? ¿Quién fue? ¿Quién es el mago? No sé Ok Entonces fue cuando Llamó a la policía Ah Él fue quien llamó a la policía Red Yo decía ¿Pero quién llamó a la policía? Le dijeron que había tenido Un accidente ¿Entienden? Dios mío Le cortó la broma ¿Qué es esto? ¿Es su hermano gemelo? Dios mío Le pegó Ok Lo atraparon ¿Lo atraparon? ¿Qué pasó? ¿Es su hermano gemelo ¿O no? Yo creo que Yo chicos Yo siendo policía No le creo Eso es lo que sé De la historia Él dice Wow Voy a bajar Voy a bajar Voy a limpiarme la cara Porque me has Tirado una caca De mentira Dice No se te ocurrió Una historia Más alocada Más chiflada Como esta Que me tomas Por una especie De tonto Solo hay 5 amigos Alcoiris Y 4 de ellos Están eliminados No hace falta Un cirujano espacial Para venguar ¿Quién es el responsable? Dios mío Dice Discúlpeme detective Y vamos Vamos Estaba a punto De quebrarse Dice Pero acabamos De recibir Los informes De la autopsia Resulta Que esos cuerpos Que encontramos No eran cuerpos En absoluto Solo eran Trajes Realmente Ok No eran cuerpos O sea Que no están No están muertos Son trajes Dice Eso no puede ser correcto Nosotros Estoy en la segunda prueba Esta vez Que hagan la segunda prueba Dice Espérate La chica dice Recuerde Lo que dijo antes Por supuesto Eso fue cuando Solo eran personas Disfrazadas Solía jugar Trajes realistas Y amigos De arcoiris Dice Para que nadie Ok Por supuesto Que lo hicieron Eso reemplazó Los cuerpos Aún te encontramos Junto a las notas Ay Dios mío Ok O sea Él le dice Vieron 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 Que tengo razón Y dice Pero no importa Todavía te encontramos Con el arma homicida Junto a las huellas De 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 Del acto Ok Seguimos las huellas Mojadas hasta la oficina De Red Pero Red Nunca se mojó Él nunca se metió En el agua La única persona Que lo hizo Fue Blue Fue Blue Oh my god Dice Sé lo que pasó Ok Blue debe haber Ok Al pared Fue Blue El traje de Ok Blue En consiguió el traje Y se le ocurrió El plan Para incriminarlo Siempre quiso vengarse De ti Convirtiéndote En un monstruo Así que Esperó una noche En la que tu energía Inevitablemente Se apagaría Para ponerse El traje rojo Blue se disfrazó De Red Blue se disfrazó De Red Él es el culpable Él es el impostor Ok Y los reemplazó Con un falso crimen Ok De la cámara De seguridad Señalaría A Red Dice que La oscuridad Golpeó su rostro E incluso Se aseguró De mantenerte De vida Todo el tiempo Y fue el cuchillo Al lado del cuerpo Del inocente Si claramente Blue es el hombre Responsable Aquí Gracias por toda Tu ayuda Si usted Nunca hubiera Resuelto esto Ok Así que Los arrestará Ok Esto Así que Los arrestará Por no Ok Por no eliminar A nadie Lo guardamos Para los ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué pasó Chicos? No entiendo Nada Chicos No entiendo Nada Lo metieron Preso Y dice Vamos a dejárselos O sea No lo metan Preso Vamos a dejárselos A los A los malvados De verdad Y aparece Piggy Y aparece Piggy ¿Por qué Aparece Piggy Aquí? Piggy ¿Qué haces Aquí? Peppa Pig ¿Qué es esto Chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué? Chicos No entiendo Nada ¿Quién fue? ¿Quién fue El impostor? ¿Fue Blue O fue Peppa Pig O fue Piggy No lo sé Chicos No lo sé Pero bueno Ustedes Como detectives También quiero que me lo dejen En los comentarios ¿Quién creen Ustedes que fue? ¿Fue Piggy O fue Blue Que se disfrazó En venganza de Red Déjenmelo saber en los comentarios Chicos Y bueno Miren Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Chaito chaito Digo monchito